¿No te sientes de que vamos a llegar a tu grupo de tu familia? Sí. Tu papá está feliz. Hablamos con tu papá, con tus hermanas. Están completamente dichosas que pueden llegar a ellos a estar aquí con ellos. Uno de los principales propósitos del alcalde Melo Castro González es trabajar por toda la comunidad de Valledupar. Por eso la Secretaría Local de Salud en articulación con la Oficina de Gestión Social, a través de intervenciones comunitarias, adelanta la focalización y caracterización de la población en condición de calle del municipio. El propósito de tener identificada a todas las personas que actualmente viven en la calle es garantizar el restablecimiento de sus derechos como se indica en la Ley 1641 del 2013, con una atención integral en salud a través de la afiliación al Sistema General de Salud, es decir, poder asegurarlos a una empresa prestadora de salud del régimen subsidiado para que estos ciudadanos que viven en esas condiciones puedan acceder a los servicios de salud. Asimismo, quienes consumen sustancias psicoactivas y deseen empezar un tratamiento, accedan a través de las EPS a un centro de rehabilitación para iniciar un proceso de recuperación. Desde la dimensión Gestión de Poblaciones Vulnerables en articulación con la Oficina de Gestión Social, hemos venido adelantando acciones para restablecer los derechos de los habitantes de calle y de aquellas personas que no tienen hoy un respaldo familiar. Hacemos focalización, caracterización y los reubicamos en sus familias de origen. Inicialmente se les verifica su estado de afiliación al sistema, si no están afiliados procedemos a hacerlo, y también verificamos su nacionalidad porque también tenemos migrantes que ya son habitantes de calle. Ubicamos a su entorno familiar, tenemos un diálogo con él, nuestro equipo de trabajo de la dimensión en cabeza de la líder Ana María Oñate y de su equipo de contratistas, hacen la focalización, la caracterización, hacen todo el diagnóstico de este caso para poder restablecerle todos los derechos que se han perdido. Si requieren atención médica, también los llevamos a las EPS a las que estén afiliados en su red prestadora para que le presten servicios de primer nivel de complejidad y se restituya su estado de salud y poder entregarlos de manera óptima a sus familias de origen. Resalto además que la Administración Municipal planea un trabajo articulado con la Oficina de Gestión Social y el Hospital Eduardo Arredondo Daza con el ánimo de hacer brigadas de salud que beneficie a esta población vulnerable. Como resultado a esas acciones, se logró la restauración de los derechos de Gabriel Pérez Salmanza, de 64 años, quien se encontraba en condición de calle al retornarlo al seno de su familia en buenas condiciones de salud en el municipio del Copey. En comparación del ingreso, el paciente al ingresar se nota un deterioro crónico en cuanto a su nutrición. Actualmente se entrega paciente hemodinámicamente estable, buena apariencia física, paciente aseado, higiénico, el cual, pues en comparación del ingreso, se nota un avance bastante satisfactorio.